¡Suscríbete! Los coyotes nos vendieron Pero no pude lograr Que hay que dejar y poner Sin mirar atrás Tu futuro no está escrito Tu futuro no está escrito Tu futuro no está escrito Tú puedes cambiar No pude lograr Que hay que dejar Que hay que dejar Desde el año pasado Que no pude lograr No pude lograr Tu futuro no está escrito Tu futuro no está escrito Tu futuro no está escrito ¿Por qué no estás quito? Tú no puedes cambiar 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 Tú no puedes cambiar